¡Vamos Leo, vamos Leo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abarth, abarth, abarth! ¡Vale a tu lado ahí, macho! ¡Vamos! Si hay que ir al suelo, vamos al suelo, ¿eh? Si hay que ir al suelo, vamos al suelo, ¿eh? Imagínate, vamos a entrar acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Reón! ¡Vamos, Reón! ¡Venga! Vamos aquí ver… ¡Venga, espera, espera! ¡Vamos! ¡Venga, espera! ¡Venga! 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 Contra la valla, contra la valla. ¡Venga! Uniótor, chilefe, uño… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!